El pescador va evolucionando. El pescador escucha los programas, se informa, conoce las herramientas tecnológicas como para ver los pronósticos y en base a eso elige o no la jornada para desarrollar la actividad. Mis amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y ustedes dirán, otra vez la norte, claro, es que aquí normalmente es donde encontramos más público. Hoy los pescadores se han guardado, como decimos nosotros, porque ayer fue un día malo. Les recuerdo que estamos grabando día viernes, cerca del mediodía. Ayer fue una jornada muy pobre en cuanto a la pesca. Me voy a retirar un poquito el tapabocas porque estamos absolutamente solos. El pescador más próximo va a 100 metros seguramente a nuestras espaldas y vemos otro más distante todavía. No circula gente y por eso me tomo esta licencia, ¿no? De utilizarlo como abrigo simplemente porque la jornada es fresca. Las condiciones del mar hoy son aceptables. Acá el color no es bueno. Seguramente en el morro, ahora vamos a caminar a ver qué es lo que sucede. Algún pescador estará haciendo intento de fondo. El pejerrey como que ha quedado en un segundo plano. Los resultados han sido de pesca variada menor, principalmente de pescadillas. Y por eso, siendo marplatense, experimentado en cuanto a la difusión, fuimos previsores y tenemos imágenes que hemos logrado en el transcurso de esta semana. Por eso los invito a que nos acompañe porque Ezequiel y yo hoy les vamos a presentar un buen programa. Gracias por estar siempre con nosotros. Y comenzamos el programa con imágenes del día lunes. Vamos a desandar el camino, todo lo recorrido en esta semana. Y en forma inicial conocemos a algunos pesqueros hacia el norte de nuestra ciudad de Mar del Plata. Día lunes entonces, por fin aparecía el sol en nuestra costa marplatense. Un viento bastante considerable aquí en la costa norte. Realmente vamos a recorrer, hay muchas cañas, por lo menos 10 pescadores aquí haciendo intentos. Pero ustedes observen, el viento es tremendo. Del cuadrante oeste estaba pronosticado 20, 25 kilómetros, pero hay ráfagas que seguramente están en 50 kilómetros. Desde la zona norte entonces, este sector lo conocemos como Sun Raider. El primer lugar por excelencia elegido por los callaquistas, pero sin descartar la pesca de costa. Se hizo notar el frío y el viento en esa mañana del día lunes, pero allí estaban estos amigos pescadores. Quiero enviarles un fuerte abrazo por la cordialidad, por la bienvenida y por permitirnos de alguna manera lograr este material y compartirlo hoy aquí por Telefe Mar del Plata para todos ustedes. La pesca fue muy buena el día lunes. Desde allí hacíamos algunos contactos en vivo por YouTube, manteniendo informados a todos nuestros seguidores y hablando puntualmente de estos resultados de pesca. Básicamente con capturas de pescadillas chicas, medianas y algunas de excelente talla, material que seguiremos compartiendo a lo largo de este programa. Cambiamos de tema y luego retomaremos desde aquí, desde Sun Raider. Estaba observando en la distancia, hay tres pescadores solamente, sin resultados hasta el momento. Bueno, continúo con el programa. No es un machete, es una ayuda a memoria simplemente porque tengo un listado enorme de solicitudes, porque hemos creado un nuevo segmento en el programa. Con la denominación de Volvé a Verte. Una retrospectiva de tantos años de trabajo, en donde vos también estás invitado a apelar al recuerdo y decirnos, a ver, vamos a poner al aire nuevamente una competencia que se haya realizado en Mar del Plata o en la región o alguna pesca. Nos acompañan imágenes, por ejemplo, del long casting, lo que nació aquí. Bueno, el casting con reel rotativo, para ser más específico. El kayak fishing, que comenzaba la actividad también en la región. Algunos momentos de pesca como grandes capturas de corvinas negras, temporadas de corno, pejerreyes, taruchas y obviamente personas que ya no están entre nosotros, pero sí en el recuerdo, en nuestro corazón. Volvé a verte y te pido que nos solicites algún momento, porque como tantos amigos que aquí hoy lo han hecho y compartimos entonces este pequeño resumen, en nuestro canal Video Pesca TV, en YouTube y en redes sociales, vas a estar disfrutando a cada semana de estos gratos momentos. Y obviamente aquí, mientras el tiempo lo permita, algunos recuerdos de esos tan buenos momentos que hemos disfrutado juntos. Si te acordás de alguna pasadita, algún relevamiento que hicimos, tiempo atrás con nuestra cámara, seguramente vamos a poder recordarlo aquí en el programa. Vamos a continuar, porque tenemos mucho material que hemos preparado para ustedes. Volvé a verte, es el nuevo espacio, estás invitado. Germán Gutiérrez, Miguel Hernández, carnadas, líneas, reparaciones, nuestra experiencia y asesoramiento en pesca a tu servicio. El Anzuelo, Talcahuano 311. Sibiero óptica, lentes polarizados para pesca, vea con total nitidez a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Dicar Express, Hacenos tu pedido, envíos a domicilio sin cargo, tarjeta de crédito. India Trans, soluciones en traslados y movimientos, alquiler para trabajos en altura. Transporte, logística, distribución, Salma Transporte. Productos Flounder, pesca, camping e indumentaria. Continuamos con el programa, volvemos a la zona norte, Sun Raider, un pesquero fantástico realmente, que da posibilidades, como les decía, para pescar desde estas piedras, este rompeolas, o bien para las pequeñas embarcaciones, los callas, que habitualmente e históricamente disfrutan de este lugar. Le mando un saludo enorme a nuestro amigo Miguel Vinciguerra, el pocito de Miguel, ahí está enfrente, muy cerquita. Fuerte abrazo, hemos intentado en varias oportunidades allí, con éxito, por cierto. Bueno, vamos a hablar de lo que observamos el día lunes. Creo que fue una jornada en donde el rendimiento fue notorio, podríamos decir, en toda la costa, porque fueron pocos los que volvieron insatisfechos del resultado de pesca, a pesar de haber tenido un viento muy fuerte, pero no era nocivo, porque prácticamente a nuestras espaldas, medio cruzadito, nos daba la posibilidad de hacer distancia, pero lo que citábamos anteriormente, con un tiro medio de 70, 60 metros, y en el próximo bloque estaremos hablando de algún detalle en cuanto a lo técnico, pero muy por arriba quiero decirles que ustedes ven los aparejos, líneas sencillas de una o de dos brazonadas, con un plomo de 140 gramos, logrando ese lance. Esa distancia era suficiente como para obtener pescadillas chicas, medianas, algunas muy lindas, pero creo que todos se han ido con, por lo menos, media docena de estos ejemplares. No vimos ninguna otra especie, por lo menos en esa oportunidad, y agradezco nuevamente a los muchachos por usar para nuestra cámara, exhibir sus capturas. Claro, un momento de alegría también, porque tiro a tiro los resultados eran notorios. Y también recibíamos información desde otros rompeolas, desde las escolleras. Creo que el lunes ha sido un día muy, pero muy generoso en cuanto a la pesca. El día martes el rendimiento fue algo menor, lo mismo ocurría el día miércoles, por lo menos en horas de la mañana, se activó desde el mediodía en adelante. También podríamos decirle que en toda la costa los comentarios hablaban de muy buenos resultados con capturas de pescadillas, algún pespalo y algunas brótolas. El jueves realmente fue una jornada muy, pero muy mala, y estaremos luego comentando hasta el filo del cierre de nuestro programa qué es lo que aconteció aquí, en nuestra ciudad y en Partidos Vecinos. Cambiamos de tema. Voy a recurrir a una frase que se debe haber utilizado miles de millones de veces en la televisión, a pedido de nuestra audiencia, pero nunca más cierto que en esta oportunidad, porque fue tanta la gente que orientó sus equipos a la pesca variada, con éxito, en cuanto a las capturas de pescadillas que, de nuestro archivo, y recordando siempre a nuestro gran amigo Guillermo Engelben, vamos a compartir el fileteado de esa especie. Guillermo, comienza la temporada de variada y aparecen las primeras pescadillas. Así es, pescadito que hay casi todo el año. En invierno merma un poquitito, pero sigue habiendo. ¿Pescado de buen tamaño, buena calidad? Mucho chico, mucho chico, cada vez menos grande porque está muy corrida, muy batallada por los mismos pescadores de profesión, no los pescadores aficionados, sino los de profesión. ¿El ama de caza busca esta especie para preparar algún plato? Es bastante buscado, sobre todo los italianos, siempre la han usado para hacer la albóndiga de pescado. Y por otro lado también está la otra gente que lo prueba por primera vez y gusta mucho porque tiene un gustito mucho más sabroso que la merluza. Guillermo, cuando vemos en las bandejas el filete de pescadillas, ¿se distingue rápidamente de las otras especies? Por el hecho de que es mucho más rosadito que la merluza, que el lenguado, que la brótola, que son peces muy blancos. La pescadilla es un poco más rosada. Y al filetear ese plateadito no se lo sacamos de ninguna manera, ¿no? Uno trata de ir pegado, bien pegado al cuero, para que den mejor brillo al presentarlo al público, sí. ¿Hay un cálculo, Guillermo, del rendimiento de esta especie? Hay un cálculo. Vamos a hacer una pruebita. Vamos a poner un kilito de pescadilla en la balanza y luego cortarlo. Y calculo que va a estar entre el 40 y el 45% del rinde del pescado. Aunque eso varía un poco por el tamaño más grande, tiene más huesos, más sobrehuesos. Entonces el cuchillo no va tan pegado al espinazo. Rinde un poco más el tamaño mediano, chico, que el grande. Un grande, Guillermo, sin lugar a dudas. Cuánto lo extrañamos, lo recordamos. Y lo que me pone realmente, y lo digo de corazón, muy pero muy feliz, es el saber que en nuestra audiencia se mantienen estos momentos intactos, inalterables. Y que cada vez que alguien necesita un consejo en cuanto a la técnica del fileteado, el aprovechamiento de las capturas y demás, siempre nos solicitan recordar las manos, el trabajo, esta gran técnica de Guillermo, al que le pedíamos, por favor, que lo hiciera en cámara lenta para que se interpretara cuál era el trabajo aquí en cámara. Bueno, observaron entonces, fileteando estas pescadillas que no eran grandes, él hablaba de un mejor aprovechamiento en las capturas medianas y chicas, y daba como dato un rendimiento de un 45%, 40-45, uh, se equivocó. 45% exactamente. Con mucho cariño y respeto, como siempre, recordamos a este querido amigo, Guillermo Engelben. Y como siempre, de nuestro archivo, bloques muy solicitados, que hoy volvemos a compartir con mucho agrado con todos ustedes. Continuamos con la pesca, les decía, algún consejito útil que quiero darles, cuando no es necesario hacer una gran distancia, me refiero que no nos obliga a tener la necesidad de recurrir a una línea tipo balancín, ustedes saben, bike clip y demás, por ahí con lo convencional, lo clásico, lo que siempre utilizamos, tenemos líneas de variada con una, dos y algunos muchachos hasta tres brazoladas para esta pesca, haciendo, digamos, el intento a corta distancia, yo les diría que va a resultar seguramente más conveniente. Hasta inclusive con la utilización de alguna bollita elevadora en la brazolada o en la madre, para la pescadilla, esa movilidad a veces resulta importante y no descuidemos que muy prontito vamos a tener los resultados con las capturas de los primeros peces elefantes de la temporada que en verdad ya se han anunciado días atrás en estos rompeolas y también en la escollera norte han aparecido algunos de esos ejemplares que será la pesca de relevo, dejando ya de lado un poquito la ilusión del pejerrey de Manila y pensando de firme en lo que nos traiga la pesca variada. ¡Uh! Esta es hermosa pescadilla, felicitaciones. Continúa la acción aquí en esta escollerita de Sunrider, a ver, a ver, a ver, seguramente ahí está, una pescadilla ya no es tan chica, es medianita, linda, ideal para hacer dos buenos filets y mantener esto de la sustentabilidad, lo que nos genera el recurso, la posibilidad de disfrutar, de hacer alguna captura y luego obviamente aprovecharla en gastronomía. Cerramos hoy día lunes, entonces quisimos comenzar la semana a full y no hay que desperdiciar ningún día porque ustedes saben, los pronósticos a veces pueden variar y con el correr de la semana siempre la intención es presentarle un buen contenido los sábados por la noche en Telefémar del Plata. Seguimos recorriendo la costa. El mayor surtido y asesoramiento en artículos y artículos y artículos y artículos. En artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas, ahora en sus tres direcciones. Nautica La Font, concesionario oficial Yamaha, motores 2 y 4 tiempos, motos de agua, talcahuano 578. En artículos de goma lo que necesite, botas, mangueras, burletes, caños, correas y mil artículos más. Martín Goma, Juan B. Justo 4902. Panadería y confitería San Benedetto. Masas finas, sandwichería, servicio de lunch, tortas especiales. San Benedetto, Mario Bravo 3452. Distribuidora Luis, provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. Día miércoles, jornada a pleno sol. Prometimos hacer una recorrida por nuestra costa marplatense. Zona céntrica, nuestras espaldas, la escollerita de Varese, el cabo un poquito más en la distancia. Y hacia el norte, el torreón del monje. Desde aquí estamos viendo todo el sector de Punta Piedras. Vamos a recorrerlo y a conocer cuál es el resultado de pesca hoy aquí, en esta jornada espléndida en nuestra ciudad de Mar del Plata. Una recorrida que hemos hecho a lo largo de esta semana para tener distintos enfoques y ustedes dirán cuántas posibilidades nos brinda nuestra costa marplatense en base a los vientos, a las condiciones climáticas. Y aquí siempre, en este refugio, encontramos a muchos pescadores con la intención de la pesca del pejerrey o también de la variada. Por lo ocurrido en esta semana, podemos decirles que en una gran mayoría, los pescadores dejaron, por lo menos en esta etapa, la pesca del pejerrey y se volcaron a la variada. Muy poca gente eligió a los pesqueros del sur, hablando desde Chapadmalal, Barrancas, La Serena, La Arenera del Faro y demás, porque no estuvieron las condiciones a pleno como para hacer intentos en esos sectores. El mar fuerte, algo oscuro y por eso el relevo ha sido el de la pesca variada en esta semana. El lunes muy bueno, el martes flojo, pero tuvo que ver con el mal clima. El miércoles, imágenes que nos están acompañando en una mañana discreta, pero con el correr de las horas y con el repunte de la marea, que se hizo una máxima aproximadamente pasada las 14 horas, el día miércoles, los comentarios fueron de muy buena pesca. En las primeras horas de la tarde también. Y eso es lo que veíamos que estaba ocurriendo. Nosotros abandonábamos cerca del mediodía y tímidamente comenzaba a anunciarse algún resultado en estas cañas, como les decía, orientadas en todos los casos a la pesca variada menor. Muy bueno el rendimiento en la escollera del Torreón del Monje. También en Varese, Punta Iglesia, también en lo que es el Paseo a Meguino, el Balcón Chico, el Balcón Grande, las escolleras de la Perla, todos los rompeolas. Creo que estamos conformes con los resultados de esta variadita de invierno. Desilusionados con la pesca del pejerrey, pero no bajemos la guardia, porque todavía podemos tener alguna chance. Les decía días atrás que la temperatura del agua había ganado algunas décimas, pero que nuevamente se iba a acomodar en el rango de 9 grados. Es lo que está sucediendo en este frente costero. La pesca en kayak, aunque padeciendo un poquito el frío, ha sido excelente y los muchachos están disfrutándola día a día, principalmente con esta pesca de pescadillas. Alguna brótola, alguna variadita menor, pero en todos los casos con grandes resultados. Cambiamos de tema. Y con mucho agrado vamos a compartir ahora las imágenes que nos envían nuestros amigos pescadores desde las Escolleritas del Norte, en Padre Cardiel. Sergio González, acompañado por sus amigos Daniel y Horacio Fernández, en tiempo real las dos cañas allí con resultados. Pescadillas, material de la semana anterior que quedó relegado, pero fueron idénticos los resultados en el transcurso de esta semana. Leo Llovinasso, con dos o tres brazoladas, venía Leo ahí, y dos pescadillas medianitas. Felicitaciones para nuestros amigos. Manuel Alberto y Manuel Esteban Carmona en las Barrancas, con capturas de algunos panzones, también pejerreyes escardones. Ahora Nicolás, en el mismo sector, próximo seguramente a ese lugar de pesca. También pejerreyes entonces desde nuestras Barrancas del Sur. Vamos ahora con una muy linda captura de Corvina Rubia. Mariano Negrete en San Clemente. Gracias amigos de toda la región por enviarnos sus capturas, sus buenos momentos de pesca. Ahora Leonardo Neri, con captura de pescadillas en la escollera de Varese. Les decía, una pesca que se ha mantenido en el transcurso de esta semana. Carlitos Murra, en Playas del Faro, con un doblete de pejerreyes, con cámara de Cristian Pereira. Un saludo para Cristian y para toda la gente de Info Pesca MDQ. Y nos vamos ahora hacia el sur. En las antenas, Pablo y Francisco con pesca variada. Nos comentaban que fueron muchos los resultados con los piques de Congrio. El agua se ensució bastante y seguramente, claro, esa especie se ha mantenido presente allí y en otros puntos de aquí, inclusive de la zona norte. Cerramos con David pescando en kayak. Nuestros amigos de Cuatreros también presentes hoy en nuestro programa. Hacemos un corte enseguida, enseguida continuamos. Abrimos nuestro mostrador virtual para que no te muevas de tu casa. La buena atención nos acerca ahora también por WhatsApp. 223-422-7171. Construí o arregla tu casa con Centro Cider. Productos metalúrgicos. Germán Gutiérrez, Miguel Hernández. Carnadas, líneas, reparaciones. Nuestra experiencia y asesoramiento en pesca a tu servicio. El Anzuelo, Talcahuano 311. Singuría Santiago, todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Copens. Avenida Libertad de 7168, Gascón 4744. Los mejores productos de granja ahora en tu casa. Granja, los amigos te los lleva. Consulta por delivery. En Miramar, FG. Pesca. De pescador a pescador. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Hay una mayor circulación de pescadores en este momento aquí en la escollera. Por eso nos protegemos como corresponde. Y la verdad que la utilización del barbijo y del tapabocas ha sido fundamental. Y yo quiero resaltarlo porque en cada una de nuestras recorridas el pescador ha sido consciente de que debe ser así. Para su protección, para la comunidad. En los paseos costeros hemos visto a todos los pescadores cumpliendo inclusive con sus elementos. El alcohol al 70%. Manteniendo ese distanciamiento. Esto veíamos también en algunos sectores en donde parece que están con mayor proximidad. Pero hacen el lance, dejan su caña y se retiran. Nada de mate, nada de compartir elementos. Yo creo que las costumbres han cambiado y va a ser para quedarse esto seguramente. Entonces quiero felicitar al comportamiento de los pescadores. Que ha sido muy bien visto también por las autoridades municipales. Y ustedes dirán, si nos portamos tan bien, no podemos pedir un poquito más. Y yo creo que eso está al caer. Ganar algunas horas. Por el momento vamos todos los días de la semana de sol a sol. Pero ¿quién les dice que ganemos alguna hora más? Y con respecto a la consulta ineludible. Laguna de los padres. Creíamos que esta semana iba a haber algún avance. Pero ya les digo que en lo absoluto. Seguimos igual. La Laguna de los Padres por el momento no puede ser visitada. No perdemos las ilusiones. Sigamos con este comportamiento. Y pidamos hasta donde se puede. Porque les recuerdo siempre. Estamos en una situación muy delicada. Y de hecho lo hemos observado con el correr de los días aquí en el partido de General Pueyrredón. Mis amigos, no tengo más tiempo. Gracias por su compañía. ¿Vieron que íbamos a pasar 30 minutos entretenidos? Espero que les haya gustado el material. Que con mucho cariño presentamos como en cada semana. Nos vemos el próximo sábado. La producción de este programa es miembro de Caprica. Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.